¡Tarán! ¿Qué tal amigos? En esta ocasión estamos haciendo el unboxing, primeras impresiones, una review de este Packtalk Edge en esta versión Duo, que es el paquete de dos intercomunicadores, apenas llegó el anoche y pues ahorita tengo oportunidad de abrirlo, quería esperarme para poder enseñárselos, entonces vamos a empezar, es una caja bastante sencilla, no veo que tenga como gran cosa, abrimos la caja y listo, aquí están, vienen los dos intercomunicadores, no hay nada por acá, nada por acá y ¿qué más tenemos aquí? Tenemos, bueno aquí vienen los dos y aquí tenemos una calcomanía, tenemos instrucciones, papeleo, guía de instalación para el casco, tenemos un par de manual de usuario o pocket guides aquí, uno por cada aparatito y tenemos, pues todo, digamos la tripa que va dentro del casco, las bocinas JBL, estas bocinas según Cardo dice que están mejoradas en comparación con las de la generación anterior, habría que ver también, la verdad es que eso como que no me lo creo mucho, pero lo vamos a ver, y yo voy a probarlo, y que yo tengo las bocinas normales de Cardo, las bocinas JBL de 40 milímetros de Cardo, las de 45 también de milímetros de Cardo, entonces creo que tengo una buena referencia como para comparar si de verdad esto ha sido mejorado o no ha sido mejorado, entonces pues aquí viene todo, viene el micrófono, vienen los dos tipos de micrófono, las bocinas, la base para colocar el casco, y bueno, velcros, la base para pegar y la base de que se traba a la orilla del casco, y pues listo. Recuerden que este es una mejora a los PacToc Bolt, PacToc Slim y PacToc Black, el PacToc Black es el que yo tengo actualmente y es bueno, es muy bueno la verdad, pero me gustan algunas más de las prestaciones de este, especialmente como se ve, creo que es este look sin antenas, sin nada así, todo gris parejo, me encanta, se siente más robusto y aparte es magnético, ahorita vamos a ir viendo eso, entonces que mejoras tiene este en comparación por ejemplo con el Black, bueno este es un mesh de segunda generación, hay que probarlo a ver que tanto ha mejorado, el Air Mount que es básicamente lo que les decía de la base con, es magnética, ya no es un clip que agarra, Natural Voice Operation, bueno esta de la operación de voz natural, pero esa ya la tenía el otro también, que eran los comandos de voz también, esa prueba de agua, el Black también era prueba de agua, Universal Bluetooth Intercom, bueno el otro también, la única diferencia es que este es Bluetooth 5.2, como pueden ver aquí, 5.2 y el Bluetooth del Black era 4.0, entonces esto debería de mejorar drásticamente la calidad del audio y también la estabilidad de la conexión con la, al menos con tu celular o con, en mi caso con, cuando lo conecto directamente a la moto, la Panamérica, a veces con el Black si me muevo muy atrás o me muevo un poco el casco diferente como que se corta, entonces con este 5.2 debería ser una conexión más estable, debería, vamos a probar y este también otra cosa que tiene, dos cosas que tiene que también me gustan es, una que ya es USB tipo C, ya no es mini USB y número 2, USB tipo C y número 2 es que ya los updates o las actualizaciones del software del cardo se pueden hacer directamente desde la aplicación del celular, ya no tienes que agarrar el cardo, por ejemplo en el caso de los PackTalk, ya no tienes que tomar el intercomunicador, conectarlo con un cable de menú USB a la computadora y mediante la, el programa este o la aplicación de computadora de cardo, ahí te hace la actualización de software, entonces ahorita vamos a probar también qué tan bien funciona, qué tan estable es esta actualización over the air del cardo directamente a la aplicación y vamos a ir viendo qué tal funciona, ahorita vamos a continuar con la instalación en el casco, en este caso yo compré uno con mi hermano, son uno para él y uno para mí, vamos a instalarlo en los dos arabis que tenemos, y seguimos. ¿Qué tal amigos? Seguimos entonces con la review y los comentarios del cardo PackTalk Edge, ya he manejado unos 6.000, 7.000 kilómetros con este intercomunicador y en carretera, en la ciudad un poco, mayormente en carretera en la ciudad normalmente no traigo intercomunicador, pero en la carretera en mis rodadas un poco más largas, cuando voy en grupo obviamente con mis amigos o cuando voy solo también escuchando música y en las llamadas telefónicas, etcétera, y creo que ya estoy listo para darle mi veredicto a este intercomunicador. Ya de por sí era un intercomunicador muy muy bueno el tope de grama anterior que era el cardo PackTalk Black, entonces este es como una continuación de lo mismo con algunos detalles y algún poquito más de tecnología, tecnología un poquito más avanzada. No, no, pues no les voy a dar todas las especificaciones, para eso pueden entrar a la página de Cardo, yo más quiero hablarles sobre mi experiencia. Entonces, pues bueno, si quieren comenzamos por, no malo, pero comenzamos por los puntos negativos, digamos. El primero sería que la verdad es que no siento que sea una gran diferencia entre el cardo PackTalk Black y este cardo PackTalk Edge en cuanto a la calidad de la comunicación y en cuanto a la calidad del sonido que recibes a lo mejor en música, etcétera. Ese sería el primero. El segundo, pues bueno, de igual manera, como no hay tanta diferencia, seguimos, o al menos yo sigo experimentando los mismos problemas que he tenido con los comandos de voz en todos los PackTalk que he tenido, que es el PackTalk Slim, PackTalk Black, y bueno, ahora este es lo mismo. Los comandos de voz no sirven, a veces funcionan, a veces no funcionan, a veces se activan solitos. Y me refiero a lo que la marca te dice cuando en la publicidad del intercomunicador te dice que tú solamente vas manejando y dices, hey Cardo, y automáticamente Cardo va a aceptar comandos de voz y va a realizar acciones sin que tú tengas que apretar botones ni que tengas que llevarte la mano al intercomunicador. Y la verdad es que, al menos en mi experiencia de todos los Cardos que he tenido, es una cosa que funciona, no funciona, mayormente no funciona. Entonces, para mí no es como tan importante, entonces pues no tengo tanto problema. Yo la verdad es que uso más tomandos físicos. Pero bueno, tengo que decirlo, no es algo tan, pues digamos tan positivo, ¿no? Que creo que todavía no han podido atinarle ahí al tema de los comandos de voz. Otra cosa más que siento que no es tan, pues no es tan un gran avance, digamos, es el tema del alcance. La verdad es que el alcance, yo todavía sigo teniendo el Cardo Pacto Black, este lo tengo en este casco. El Pacto Black, perdón, el Pacto Black lo tengo en otros cascos, con el kit de segundo casco en varios de ellos. Entonces, nada, ese es el cambio. En este intercomunicador, pues solamente lo tengo aquí en estar ahí, Rapid, que también ya les dejé la review por ahí para que la puedan checar. Entonces, habiendo utilizado todos, sinceramente, pues según el alcance es mayor, pero la verdad es que el alcance yo siento que es exactamente el mismo. Sigue fallando también con el tema de, pues que si vas en una carretera con muchas montañas, curvas, etcétera, pues eso hace interferencia y reduce bastante el alcance que puedas tener cuando vas hablando con otros conductores bajo la tecnología esta de mesh, ¿no? Entonces, pues eso tampoco siento que sea un gran avance, al menos yo en mi experiencia. Entonces, ¿qué otra cosa? Hay algo que a mí no me gustó mucho que Pacto te dice que es, pues, una tecnología más avanzada en la manera en la que tú puedes actualizar el finomor del intercomunicador, que es, digamos, vía aire, ¿no? Que es conectado a la app con el teléfono y el teléfono ahí hace la actualización. Funciona, claro, sí funciona. El problema es que es muy lento. Cuando tú quieres actualizar esto, digamos, vía Bluetooth con la aplicación, tardó muchísimo. La primera actualización, cuando recién lo compré, tardó hora diez minutos. Literal, hora diez minutos. Hora diez minutos que tuve que tener el teléfono sin moverle absolutamente nada, con la pantalla viendo cómo iba avanzando y el intercomunicador a un lado conectado. Prefería la otra forma que tiene el Pacto Black, que lo conectas a la computadora con el programa y te hace la actualización súper rápido. Preferiría yo hacer eso, en realidad, antes que tardar horas en el tema de la aplicación, ¿no? ¿Qué más? Otra cosa que es no tan positiva, digamos, es el tema del soporte técnico de Cardo. Cardo, y esto es lo mismo en todos los intercomunicadores, incluso los topes de gama, y este no es la excepción. El tema del soporte técnico siento que es muy malo. Siento que las actualizaciones no salen tan rápido, siguen habiendo fallas, tú contactas a Cardo y tardan en contestarte, no tienen una respuesta, a veces no te contestan, no hay mucho en Internet sobre resolución de problemas, etcétera, etcétera. Que bueno, a pesar de eso, pues salen los aparatos bastante buenos y funcionan muy bien, ¿no? Pero bueno, eso es algo que también siempre lo he tenido, no a lo mejor es específicamente de este modelo, ¿no? Otro detalle que al menos yo en lo personal he tenido con la Panamérica que está aquí atrás mío, es el tema de que la Panamérica, y creo que muchas motos tienen esa tecnología, que es que tú conectas el intercomunicador a la moto y el celular lo conectas a la moto, y la moto sirve como puente para enlazar el intercomunicador con el teléfono. Bueno, ¿esto para qué es? Para que al menos la Panamérica tiene comandos en el mando por ahí para poder subir el volumen, adelantar la canción, bajar el volumen, pausar, dar play, e incluso, bueno, la mía tiene un botón para comando de voz, pero no es el comando de voz que usa de Cardo, sino el comando de voz, por ejemplo, yo que utilizo iPhone, el de Siri, ¿no? Y ese para mí funciona a la perfección, pero físicamente es el botón que está en el mando que no es nada complicado, es apretarlo, se activa Siri, le dices llamar o cambiar canción o abrir tal cosa o lista de reproducción tal de Spotify, no sé, o Apple Music, lo que sea, y funciona muy bien, ¿no? Entonces, ahí el tema es que yo, por ejemplo, si apago la moto, y a lo mejor yo estoy en una llamada, y vengo en una llamada, y apago la moto y me estaciono, pero quiero seguir en la llamada, se me corta la llamada completamente y tendría que yo decirle a la persona que está en el teléfono, espérame, gritar, quitarme el casco y tomar el teléfono. ¿Por qué? Porque normalmente yo la manera en la que lo conectaba con el PacTalk Black era que los PacTalk tienen doble conexión de Bluetooth, ¿no? Te puedes conectar a dos dispositivos simultáneamente. Originalmente lo que hacían es que uno lo, digamos, el Bluetooth 2, lo asignan como para un GPS, para que pudieras estar escuchando las instrucciones de un GPS, y aparte el 1 es como para conectarlo ya directamente como tal al celular, ¿no? Entonces, el PacTalk Black yo así lo conectaba, igual con la Panamérica, pero el Bluetooth 2, que era el del GPS, se lo conectaba yo como para la moto, la moto lo detecta como que es un intercomunicador, como bocinas, digamos, y el celular, pues, lo conectaba en el Bluetooth 1. ¿Qué facilidades me daba esto? Y era bastante estable, no se me cortaba la llamada, yo podía seguir con los comandos de voz, estaban los dos conectados simultáneamente, no había ningún problema. ¿Qué ventaja me daba esto? Justo lo que les decía, que si yo venía en una llamada y de repente me paraba, yo con el casco puesto podía seguir en mi llamada, ¿no? Podía seguir en mi llamada sin ningún problema, porque automáticamente ya estaba enlazado el celular al intercomunicador, ¿no? Entonces, por esa parte siempre funcionó muy bien. A pesar de que es un Bluetooth, digamos, una versión anterior a Bluetooth, creo que es la 4.2, 4.3, no me acuerdo, el Pacto Black, este tiene 5.2, que es más avanzado, debería tener un poquito más de versatilidad en cuanto a el poder cambiar de dispositivos, pensaría yo, porque a mí tiene un ancho de banda mucho más amplio. Pero no, cuando yo quiero hacer eso con este intercomunicador en la moto, con el celular, simultáneamente, no me deja. O sea, no me deja reproducir la música, se me corta, no sirve, básicamente no sirve. Igual, contacté a Cardo, Cardo, pues... Entonces, puede ser que sea algo del tema también de la moto, ¿no? A lo mejor el software de la moto, el firmware de la moto, del TFT y del software que tiene la moto para el tema de la interconexión, pues, a lo mejor sea un factor también determinante con esto. Pero, pues yo pensaría que si este es más avanzado que el Pacto Black, pues este funcionaría igual o mejor, ¿no? Pero no, este es el problema que tenía. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Bueno, ya, resignarme a cada vez que yo utilice este Cardo Pacto Edge en la Panamérica, pues tengo que conectarla como puente, como les decía al principio. Simplemente, el intercomunicador toma como celular la moto y mi celular toma como otro dispositivo Bluetooth la moto. Entonces, ¿qué hacen? Los dos se conectan a la moto simultáneamente, entonces la moto sirve como puente para que yo pueda la música, el comando de voz acá de Siri, etcétera, ¿no? Y bueno, sí, eso. Si de repente sé que me voy a parar y vengo en una llamada, pues sí tengo que decir, espérame tantito, en lo que me paro, me quito el casco, agarro el celular y sigo la llamada, ¿no? Entonces, es una lata, pero bueno, ya me acostumbré, digamos, aunque es una inconveniencia. Espero que salga una actualización de firmware pronto para poder arreglar ese problema, ¿no? A lo mejor es solamente algo que ocurre con la Panamérica, no sé si ocurra con una GS, el ABMW, no sé si ocurra con alguna Triumph o alguna otra moto que tenga ese mismo tipo de tecnología donde sirva como puente y pueda conectar las dos cosas o los dos dispositivos simultáneamente, ¿no? Pero bueno, yo les hablo de mi experiencia. Cuando yo entro en una llamada telefónica, y esto puede ser que sea algo que solamente es por el software de mi moto o algo así, ¿no? Es que normalmente si yo en el Black tenía conectados los dos aquí, cuando me entraba una llamada, se me cortaba el intercomunicador y yo podía tomar mi llamada en privado. Ahora, como este solo está conectado a la moto y el celular está conectado a la moto también y sirven como puente, el Cardo Packtalk no detecta cuando yo ya estoy en una llamada. La moto me dice que me está entrando una llamada, yo contesto a través de la moto y cuando yo contesto, no se desactiva el intercomunicador. Entonces, básicamente, toda mi llamada, o al menos lo que yo estoy diciendo en mi llamada, pues lo escucha todo el grupo, ¿no? Entonces, eso es una lata también, ¿no? Entonces, tengo que desconectarme manualmente. Cuando veo que me entro en una llamada, tengo que apretar los botones para desconectarme manualmente para que la demás gente, pues, no escuche mi llamada telefónica si es que vengo en un grupo hablando, ¿no? Entonces, eso también es bastante... Ah, bastante incómodo, la verdad. Vayamos con los puntos positivos, que creo que son más que los negativos, ¿no? El primero, definitivamente, es el diseño. Sinceramente, este diseño así, que ya no tiene ni la antena, que es antena del Packtalk Black y del Packtalk Bold, digamos, se me hace una cosa horrorosa cuando tenías que activarla para tener un poquito más de estabilidad, un poquito más de alcance. Esto aquí se eliminó, lo cual me encanta. El tema es que el sello también de la entrada USB también ya viene, digamos, como de mejor calidad, sella mejor, valga la redundancia, y que, pues, es magnético, ¿no? Magnético, entre comillas, porque tiene como un broche aquí que también tienes que apretarlo para poderlo sacar. Cuando lo pones nada más es magnético, ¿no? Pero para sacarlo sí tienes que apretar una pestaña que viene aquí y lo jalas hacia acá y ya sale, ¿no? Pero bueno, eso también me gusta, ¿no? El hecho de que sea USB tipo C también, mejor, porque, pues, por lo que cuestan estos intercomunicadores, pues, es el colmo que sigamos utilizando micro USB, que, pues, ya es tecnología de hace muchos años. Entonces, bueno, por fin ya pasaron al tema de USB, ¿no? Tipo C. Me gusta, ¿qué más me gusta? El tema de actualizar, actualizar vía la aplicación, vía Bluetooth, y ya no tener que conectarlo en la computadora, etc. Como les comenté, en lo negativo tiene su lado negativo, que es muy tardado. A pesar de que tengas un teléfono con Bluetooth 5.y algo o 5 para arriba, que debe de ser un poco más rápido que el 4 o 4 para arriba. Y este también es 5. y posterior. Entonces, aún así es muy lento. Pero, pero, lo positivo de eso también, porque tiene su lado positivo, es que si tú a lo mejor andas de viaje, si tú a lo mejor en ese momento no tienes una computadora a la mano para poder, una computadora y con el programa para poder hacer esa actualización, pues, bueno, lo puedes hacer rápido con conectarte a Wi-Fi y lo conectas vía Bluetooth y listo. Ahí pues, tendrás que tener un poco de paciencia, pero lo haces sin ningún problema. Entonces, eso es como algo bueno, malo, tiene sus pros y sus cons, ¿no? Bueno, otra cosa positiva. Cardo dice que el sonido de las bocinas JBL, que son igual, las de 40 milímetros, que son las que venían, por ejemplo, en el Packtalk Slim o en un Packtalk Bold, pues, la verdad es que Cardo dice que están mejoradas. Sinceramente, yo las siento exactamente igual, teniendo otros dos pares de bocinas JBL de 40 milímetros, las siento exactamente igual, suenan exactamente igual, porque ya las probé, para yo salir de duda, las probé con el Packtalk Black, y suenan exactamente igual. Pero sí mejora un poco el sonido, pero yo no creo que sea tanto por la bocina. Creo que viene un poco más con el tema de la tecnología de Bluetooth, que es un poquito más avanzada, y que ya permite un ancho de banda, digamos, un poquito más elevado, lo cual te permite un poquito más de calidad en la transmisión del archivo que estás reproduciendo, por ejemplo, en Spotify, ¿no? Dependiendo también ahí qué calidad tú le pongas a lo que descargas o a lo que tú reproduces vía internet. Pero ahí sí siento que ha mejorado ligeramente, ¿no? Recuerden que mucho de la experiencia del sonido que puedes tener con un documentador, que se los he dicho antes, es que tengas bien posicionada la bocina en el casco de manera que siempre esté justo aquí en tu oreja, ¿no? Justo aquí, en esta parte de aquí. Porque si lo tienes aquí, si lo tienes aquí, o si lo tienes aquí, o si lo tienes aquí, o aquí, nunca vas a tener la experiencia como debe de ser. O sea, vas a perder bajo, se te va a meter mucho ruido del viento exterior, etc. Entonces, el volumen lo vas a sentir muy bajo. Entonces, depende mucho también de la posición donde tengas la bocina. Una vez que tienes ya eso bien logrado, en el casco que tengas, pues la verdad es que estas bocinas suenan muy bien. El bajeo suena muy bien. Pero bueno, suenan, como les digo, igual que las otras de 40 milímetros. La única diferencia, creo, y que les hablo de un 15% tal vez, y se los dije 10, 15% tal vez, que creo que se los comenté en mi review del Pacto Plak, son las bocinas de 45 milímetros. Que son, suenan un poquito más alto, pues te cubren un poquito mejor la oreja, porque son un poquito más grandes. Entonces, eso ayuda a que, de alguna manera, tengas un sonido un poquito más completo. Aunque, recuerden también, como les he dicho anteriormente, cuando ya vas a unas velocidades muy altas, 120 o 100, a partir de 100, el ruido exterior, la moto, el viento, tal vez si está lloviendo, etc., etc., de todos modos va a jugar un papel importante en qué tan buen sonido vayas a recibir, independientemente si es JBL o es marca cardo normal o algunas chinitas, lo que tú quieras. Siempre, aunque sea en JBL, que tiene muy buen bajo, o mejor bajo que cualquier otra tal vez, con ese nivel de ruido, con ese nivel de velocidad, los bajos se van a perder siempre. Lo que va a permanecer un poco más son los medios agudos. Pero bueno, eso es otro positivo, creo. El sonido, de alguna manera, sí mejoró. Bueno, si me pude explicar bien. Y bueno, otra cosa que también encuentro yo bastante positiva, que de repente, a mí, en mi experiencia del Cardo Pacto Black, como que dejaba entrar interferencia y como que de repente, si yo venía en la moto y de repente volteaba a la izquierda, llevándome la intercomunicadora un poquito más lejos, como que de repente como que se cortaba. No sé por qué. Estando yo tan cerca de la moto, tan cerca del celular, teniéndolo ya puesto en la base, en el SP Connect, o incluso en el bolsillo, o en la misma moto, cuando lo usaba como fuente, pero cuando hacía esto, como que se cortaba. Entonces, pues sí, de repente venía yo con la música y eso y se cortaba. Entonces, eso es como que, no sé qué pasaba ahí con el alcance del Bluetooth. Bluetooth no es algo que suceda cuando tú lo conectas a tu teléfono. No sé, cuando lo estaba probando, por ejemplo, en casa y para ver el alcance lo dejaba yo en la mesa y me iba yo en el comedor y me iba yo a la cocina o algo así y sin problema seguía, no sé si sea el movimiento, el viento, el tema que está conectado también a la moto. No sé, pero ese me daba ese problema. Este no me da ese problema. Este se mantiene estable siempre, siempre. Pero bueno, es lo que les digo. Ahora solo lo conecto solamente a un dispositivo que es la moto y la moto conectada al celular y sirve de puente. Intenté eso, pensé que a lo mejor ese era el problema con el Black. Hice lo mismo, pero no, sigue habiendo ese, como esa intermitencia o desconexión si yo llevo mi casco hacia acá o algo, no sé qué pasa. Pero bueno, esto está resuelto con este Edge. Entonces, eso es algo que me gustó bastante. Otra cosa que te dice, Cardo, que tiene la versión de la malla o del Mesh, de la tecnología de la intercomunicación, te dice que es mucho más avanzada. Sinceramente, yo la estabilidad la he encontrado igual, lo cual no es algo malo porque en realidad ya de por sí era bastante buena. Y te dice que se puede conectar a mucho más motociclistas, a un grupo más grande. La verdad es que yo, el número máximo de personas con las que he estado conectado vía malla o Mesh, que todos tenemos el Cardo Pack Talk, algunos Black, algunos Slim, algunos Edge, han sido seis personas, nada más. Entonces, funciona súper estable. Uno se sale del alcance y en cuanto vuelve a entrar en el rango, aunque se conecte con que sea uno, nada más, ese mismo lo conecta con todos los demás y todo es como una, bueno, es una malla, entonces todos sirven como puente para todos. Entonces, eso siempre ha funcionado muy bien, no he tenido problema. La calidad de la intercomunicación, de la comunicación se oye bastante, bastante bien. Creo que es bastante inteligente en detectar cuando, por ejemplo, alguien se abre el casco y el viento entra y activa como el micrófono y te baja la música pensando que alguien está hablando, pero un par de segundos y lo apaga porque se da cuenta que no es voz, que no es un ruido exterior, igual con un arrancón de la moto, con alguna sirena o algo que pase por ahí, entonces, digamos que no, no tiene problema, ¿no? Y bueno amigos, ya para cerrar este video, ¿merece la pena el Cardo Pack Talk Edge? ¿Vale la pena comprarlo? Yo diría que sí y no, depende, depende, si tú a lo mejor no tienes un intercomunicador o el intercomunicador que tú tienes, es viejito, no es tope de gama, no tiene, ¿cómo se llama? la tecnología de malla y necesitas la tecnología de malla porque a lo mejor estás con un grupo que todos tienen Cardo, yo te recomendaría ahí que sí, que te saltes directo a este, la verdad es que es un aparatito que es muy bueno y creo que puede ser que mejore con el tiempo dependiendo de las actualizaciones que le pueda hacer la marca a Cardo de firmware, entonces tiene bastante potencial, ahorita es nuevo, probablemente tarden algunos años en que Cardo vuelva a sacar algún otro aparato nuevo, entonces por ahora creo que esta es una muy buena opción si estás en esa situación, ¿no? Que tengas algún Cardo a lo mejor que no sea de malla, algún Freakon o algún Scala Rider o uno de esos que son un poco más viejitos o que son de tecnología un poquito menor y quieras ya saltar a un topo de cama, perdón, yo te diría que sí te vayas por esta, ¿no? Busca por ahí, luego hay ofertas y creo que para ti sí valdría la pena, ¿no? Si a lo mejor también tú tienes un Pacto Slim, quizá también sí valga la pena saltarte a este, el Pacto Slim tiene algunas limitaciones, ¿no? Tengo por ahí la review para que más o menos vean de qué va este Pacto Slim y entiendan a qué me refiero. Ahí sí yo diría que a lo mejor sí vale la pena, ¿no? Si tienes un Pacto Bold, no he tenido un Pacto Bold, solamente he tenido el Slim y luego el Pacto Black. Si tienes un Pacto Black, ahí ya cambia la historia porque si tienes un Pacto Black no necesitas otro aparato. Tu Pacto Black está funcionando muy bien, no vale la pena hacer el gasto o es el gasto extra para tener este. Yo no creo que valga la pena. A menos de que quieras tú tener otro aparato, bueno, y que sea un tope de gama, pues yo creo que sí cómprate este porque, pues bueno, necesitas otro aparato, ¿no? Y creo que tal vez ahí sí. Pero ya de que tú digas, ay, es que tengo el Pacto Black y lo que quiero es tenerlo más nuevo, pues sí, también lo puedes hacer, pero la verdad es que no vas a sentir gran diferencia entre este y el otro, más que algunos detallitos como eso de que es magnético, como que ya no tienes que usar la antenita, pero, y la actualización, ¿no? Por vía, vía, vía aérea, como le dicen, como le dicen la marca, ¿no? Si esos detallitos para ti son lo suficientemente grandes para cambiar tu aparato, pues tal vez, ¿no? Pero yo siento que no, no vale mucho la pena. Creo que tu Pacto Black es bastante bueno, se ve súper chingón así todo negro, es un poquito más gordo, eso sí, pero aún así con un casco negro, al menos en mi caso, se pierde mejor que este, ¿no? Ustedes toman la decisión, esas son mis recomendaciones dependiendo en qué caso estés. Recuerden también que si tú ya tienes un grupo de personas con los que te vas de rodada y lo ideal es que todos tengan de la misma marca, porque así es como van a lograr la mayor estabilidad en la conexión, a pesar de que todas puedan conectarse universalmente por Bluetooth y eso, créanme que la mejor forma es la tecnología de Maya, ya sea de Cardo, que me parece que otra marca que tiene Maya es Sena, la verdad es que yo nunca he probado ningún Sena, pero tienen también la tecnología de Maya, entonces, si todos tus amigos tienen Sena, pues mejor cómprate un Sena, si todos tus amigos tienen, o la mayoría tienen, Cardo, cómprate un Cardo, es lo mejor, vas a lograr la mayor estabilidad, van a estar evitando muchos problemas de que a ver, párate, ya se desconectó, espérate, no te escucho, apriétale aquí, apriétale allá, vuélvete a conectar con todos los demás, no, te evitas muchos problemas, entonces, yo en mi experiencia solo he tenido Cardos, la gente con la que yo ruedo solo tiene Cardos, entonces, pues para nosotros ha funcionado perfecto el tema este de la conexión por Maya, entonces, creo que ese sería el número uno en la lista de beneficios de tener un Packtok, ya sea Slim, Bold, Black, o este Edge, ese sería el número uno, entonces, ya dependiendo de ahí, pues también presupuesto y en qué situación estén, como ya les acabo de comentar, bueno amigo, perdón, creo que este video ya se me hizo larguísimo, pero bueno, sí quería ser muy detallado con este tipo de cositas, con el Packtok Edge, hasta la fecha de filmación de este video, que estamos ahorita en septiembre de 2022, tiene algunos meses apenas que salió este aparatito, como les digo, yo ya tengo varios miles de kilómetros manejando, probándolo, un par de actualizaciones que salieron de firmware, y esos son mis pros, mis contras, mis comentarios, y bueno, ya queda de ustedes, y espero que les haya ayudado lo mucho o poco que les dije en este video. Gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el próximo video. ¡A rodar!